El futuro es hoy, el cambio es ahora Cerro Largo avanza con Morel Intendente El futuro es presente, Cerro Largo va adelante Lista 93, con Morel Intendente Otra por Cerro Largo, Cerro Largo y su gente El futuro es azora, con Morel Intendente Con Morel Intendente gana la gente Con Morel Intendente gana la gente Con Morel Intendente Con Morel Intendente Con Morel Intendente